El valor de cursar estudios, más allá de la obtención de diplomas, es que se puede cambiar completamente su vida y su carrera profesional. SSPC Train the Painter es un programa de formación innovador y único que es reconocido internacionalmente dentro de los sectores como el marino, petróleo y gas, offshore, petroquímico e industrias de construcción. El programa ha sido desarrollado por expertos de la industria en respuesta a la fuerte demanda en la industria de recubrimientos protectores. La industria pide que a los equipos que trabajan en los programas de carreteras, perrocarriles, petróleo y gas obtengan formación, competencia personal y certificación profesional. El programa SSPC Train the Painter puede proporcionarle toda la formación y certificación que necesita para embarcarse en su nueva carrera, la mejora de habilidades o la consecución de un diploma reconocido. Se puede acceder al material de formación tanto online como offline a través de la aplicación de la formación que actualmente está disponible en ocho idiomas diferentes. Ofrecemos un amplio conjunto de módulos de formación que garantizan la profesionalidad y el conocimiento en todos los métodos de tratamiento de superficies y aplicación de recubrimientos protectores. Nuestro material de estudio de alto nivel está escrito por expertos de la industria que trabajan activamente en sus campos de especialización. Ofrecemos una formación sobresaliente como resultado de una extensa investigación y vínculos estrechos con la industria de los recubrimientos. Nuestros instructores son experimentados profesionales con una sólida formación en la industria, habilidades específicas del sector y experiencia práctica. La inmensa inversión en material de formación online y bibliografía de apoyo se ha traducido en que SSPC Train the Painter se haya convertido en una plataforma de formación de aplicadores de recubrimientos de clase mundial. El programa de formación se apoya en organizaciones líderes en recubrimientos y pintura. SSPC Train the Painter es el futuro en la formación de aplicación de recubrimientos. Tome el control de su futuro. Visite TrainThePainter.com para dar el primer paso.